Las voluptuosas curvas de la modelo mexico-estadounidense Hailey Nojeda han permitido que sea comparada en la red con la sensual influencer nacional Juliet Torres, también conocida como Lady Oxo 2,0. Con 9,1 millones de seguidores en Instagram, Hailey Nojeda supera por mucho la popularidad de la sensual Lady Oxo, quien apenas alcanza los 2,6 millones de admiradores en la red social, sin embargo, durante mucho tiempo ambas compitieron por el título de Kim Mexicana, gracias a que sus atributos son semejantes a los de la socialité estadounidense. Actualmente, Hailey Nojeda es conocida por su propio nombre y se ha convertido en la imagen de muchos productos de belleza y tratamientos cosméticos, asimismo, asegura que, al igual que Lady Oxo 2,0, su cuerpo es 100% natural, sin retoques ni cirugías. Además de ser famosa en redes sociales, Hailey Nojeda se ha convertido en la fantasía de miles de hombres e incluso fue nombrada por sus seguidores como la reina de las selfies, ya que ha demostrado ser toda una especialista en capturar su propia belleza y sensualidad. Pese a que su popularidad en redes le ha permitido consagrar su carrera como modelo, Hailey Nojeda, al igual que Juliet, Torres, que ha declarado que no siempre ha sido algo positivo, pues muchas personas intentan desprestigiarla y se ha tenido que enfrentar al hecho de ser vista como un objeto. Sin embargo, Hailey Nojeda no pierde su candente estilo y continúa deleitado a sus admiradores con imágenes en las que presume sus voluptuosos atributos y aprovecha su fama para conseguir nuevos y mejores proyectos. ¿Qué te parece? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba Hailey Nojeda, arroba juliet.torres, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!